Maldiado Pero me lleva Cuño Ahora que yo voy a hacer, cuando yo no estoy usando este teclado lo voy a poner aquí porque me está confundiendo feo Por favor, agarrar el teclado que no va a hacer, ahora sí, mamamamama Maldiado 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 ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Qué fue? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Qué es posible? ¿Qué? ¡Ese es rapa subida! Están in gotta cargarnos... pero tu sabes quien es la hermana tu ya a cargarlo dijo ya yo llegue con mi tatuaje de amable mañana vamos a lavar el carro a comprar una suscripcion ahi para lavar el carro que es gratis una suscripcion para lavar el carro gratis todas las veces que yo quiera todos los meses hey ya me estaba faltando son 2 horas que yo gato que estoy lavando el maldito carro otro lavado mismo lavaba no more no more oh no 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 4 4 4 4 3 4 4 ay mi madre que maldito piloto loco me desbarate aquí con una maldita montaña como está tuaje de amable y llegue como está tuaje de amable como está tuaje de amable y llegue como está tuaje de amable maldito loco me desbarate aquí con una maldita montaña 3-2 de play 2-1 after the foul ball there Burns is what you may call a stingy starting pitcher coño Tillson el que tenue el teclado coño que confuncion confuncion tu sabes que el iba a decir bien y te fuiste el te fuiste el te fuiste ok ok y ese avión es diferente de ayer aquí hay como veinticuatro aviones guay diablazo y hay una bomba hey mira mamacuebo pero mata a alguien loco 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 no se maneja bien los malditos aviones oye es un bobo es un bobo oye ponlo de lado el avión ponlo así ajá oye lo que tu vas a hacer sube para arriba y después tu le vas a dar una vuelta 180 sube derecho para arriba como esa misma vuelta sube derecho para arriba da la vuelta a 180 lo que ahora para abajo ahí no 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 es un 360 maricón 180 que tú quedas de cabeza tu nunca jugaste el gta con el jet no no yo no sabía manejarlo loco el gta con el jet tu agarraba y le daba para arriba da una vuelta a 180 y después le daba para abajo y eso era de una vez a matar a todo el mundo pero tú no estás viendo a nadie ahí mata a ese mata a ese que no sabe manejar coño nítido yo lo cambia de control y allí es loco ahí maricón bueno ahí ya lo marian lo marian o que que no sabe hacer un 1-80 a que tú vas a leer el avión adelante a la flechita a la flechita a la flechita yo te impuesto así ya a la flechita no a la palanquita a la flechita a la palanquita a la palanquita maricón pues este pana será loco yo pues este tigre me está dando una marea del diablo oíte aunque si sabe ve la vuelta que te dio hay coño el que el quiere que me va a caer atras a mí yo el quiere caerme atras a mí mira ese mamá que me puso atras a mí ya es que esto es brutisimo oye lo que tú vas a hacer tú vas a subir para arriba va a dar un 180 y después le vas a dar para abajo eso es todo y ahí tú le caes atras a él sube 180 para abajo es que tengo que hacerle un ocre para que corra más rápido no este pana no va a jugar él me va a explotar loco no me acuerdo nunca jugar yo estoy ahí compadre es que no pega un tiro oíte es que no pegué tú loco como yo puse la cámara ahora me marea pila como tú pusiste la cámara ahora ya yo llegué con mi tatuaje de amable con mi tatuaje de amable y llegué con mi tatuaje de amable espera que salga el puto avión y llegué con mi tatuaje de amable ya yo llegué con mi tatuaje de amable ya yo llegué con mi tatuaje de amable ya yo llegué con mi tatuaje de amable no no es que están cambiando de ya le cogimos esas dos banderas para que aparezcan allá arriba donde está rojo y ahí me aparece por eso que no está ni la flechita de los tanques ya, ya, ya ya, 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 ya él está bueno Ahí está. Y eso brings up Mike Trout. Aquí está el pitch. Behind 0-2 ahora. Ahí es otro pitch for a strike. Y este hombre está realmente atacando a los hitters bien tonight. Él es muy agresivo early on. Y si continúes a throw strikes como él es, he va a tener una buena noche. Un otro 0-2 home. Cae en el piso hacia la izquierda. Ramirez está con él. Y hay uno de los que estábamos. Ahí viene el mamagüevo. Aquí está. Juan Soto. Seguro en su último at-bat. Sí, Matty. Y se ve como un desplazador en su último A.B. que le dio a la rodilla. Es una situación similar aquí. Es una cosa similar en el piso. Ve a ellos para intentar que él haga exactamente lo mismo que su último A.B. He's got a fight to get it elevated just a little bit more. And a swing and a miss as they got him with the slider there. Two away. So two out of the way. So two out of the way. Wow, wow, wow. Story. First pitch of the A.B. Now. Swing and a miss on the sinker. 0-1. 1-1. Pfff. Jajaja. Ahí es mi madre. Dios mío, qué accidente. Ya yo llegué, con mi tatuaje de amable. Con mi tatuaje de amable llegué, con mi tatuaje de amable. Nunca me explique a que es lo que tú decías que era la... Los vainas de los lapiceros y los volcanes, la mierda esa Oh, el te lo voy a mandar, el te lo voy a mandar Quitate esa mierda loco, no me da un tiro Ya yo llegué, comitado hay de amable Mira ese mamá huevo donde estaba Ya yo llegué, comitado hay de amable El diablazo, cuanta gente mató ese pan ahí Ya yo llegué, comitado hay de amable Ay, 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 aparece el punto avión Ya yo llegué, comitado hay de amable No, no no, 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 no Aprende, aprende, así mismo Pero pelita No, we win, we win, loco El diablo, un choquillo Y tu crees que es un bobo manejar eso desgraciado No vamos a estar solo manejarlo Saber disparar a los malditos enemigos Los que están abajo, en la pantería ¿Qué es esto? El piso de la mano Es mi madre, la botana de la mano Coño, voy yo ¿Por qué no pone un avión grande? No es un avión que tira 32 bombas No es así El piso de la mano El piso de la mano Mercedes está después Y hace el piso de la primera Santander Está retirado 2 a la Ahora En la playa Dominic Smith Un hit en 2 a la Para él En este punto En el juego Y le pide el fútbol Por él 0-1 No es así 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 Mira ese mamá huevo Me quiquearon De la escuad Lol Ay, rapa su madre Ochoquillo No digo yo Toco Yo cada vez que juego con pistola Me voy arriba En todo En toda la mano El pique mamata Toco en tu Donner Ah No Ochoquillo Te voy a buscar Akeeper El piso Esa es una lava, es tupido. ¡Marecón! Lo dispuso, y este pan. Pero eso es una lava, loco. No, no, no. Está de pica. Es que no es uno de esos que tú tienes. Tú vas a dar 40 por una vez en este. No, no, no. Y esos no cuentan 40. El pan a mío lo compra por mí. El pan a mío lo compra por mí. El pan a mío lo compra por 10 pesos. Los sabores, los sabores. Los sabores, los sabores. Los sabores, pero no es la lava. La lava vale 45. La batería, ¿tú estás hablando? La lava, la lava. La batería. El palito, ajá. Eso le dicen batería. ¿Cómo que dicen batería? ¿Con qué va a fumar? Con la naiga. Eso le dicen batería. Oh, Dios. El pan a mío. Porque ellas vienen con un vaina de sabor. Un chulo. Y en 0-2, se pierde con un fastball. Ay, mira lo que hay aquí. Oye, César. Ay, ay, ay. En la playa. Ah, está el mamuguevo. El de atrás de mí, eh. Mira, ponte de cabeza. ¿Verdad? Ponte de cabeza, pero oye. Que me marea la cámara, loco. Me marea, porque yo la cambié. Oye, lo que tú vas a hacer. Tú te vas a poner de cabeza, y después le vas a dar para abajo. Y así tú vas a subir para arriba. Así se sube más rápido. ¿Tú ves la vuelta de aquel dió? ¿Tú viste la vuelta de aquel dió? Sí. Te hice un 180. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Y quién diablo? Ahí arriba de mí hay que ver el mamuguevo. ¡Oh, my God! ¡TREADIÓN! ¡Hajajajajajaja! Muaw. Yo, pero qué abusadores. Son esos panas. Qué vive lactante. Y dónde está ahí el dinamio, ese es Mamuguevo. Porque son tres aviones y tres de cada lado. Y dónde estaban esos pájaros. Bien, gracias ¡Ponio, man! ¡Ponio, man! ¡Joder! Ya lo cogió el avión, ¡joder! ¡Joder! Power-hitting shortstop Trevor Story Trying to avoid becoming the third strikeout victim of the inning here Swing and he pops him up And this will not be caught, it's a foul ball Nothing in one count, here it comes Late that time for a strike So far this has been a terrific outing for this guy Throwing well, keeping his pitches to a minimum Locating his fastball to both sides of the plate Good command of the off-speed pitches There's very little traffic on the bases So far, he couldn't have drawn up to be any better than he has been so far in this Cody Bellinger stands in for the third time now ¿Tú doblas el avión en la palanquita a la derecha? Sí Y el L2, y el R2, ¿qué tú haces? No, no, no ¿Eh? No, no, no ¿El R2, tú dijiste? Sí, y el L2 No Ok Ok, oye lo que te voy a decir, a que botón tu le das para doblar para la derecha y a que botón tu le das para doblar a la izquierda No, con la palanquita, con la palanquita con R3, yo doblo para el dolor de al lado Loco Oh my god, este pan es bruto Espera, vejame, como te estoy Loco, que yo con la palanquita, yo doblo para todos lados Todo bien La palanquita de L3, loco, dobla el avión, como que lo dobla ahí, pero nada menos el agua así Para poder ponerlo derecho Eso que te estoy diciendo, eso que te estoy diciendo Entonces, oye, ¿qué tú haces? Vamos a sacar un avión Oye, si tú aprendes esto, tú le calles atrás a todo el mundo Y ellos están atrás de ti, tú le haces esa vaina y tú le calles atrás Juega como el avión, verdad, pan, comienza a subir Y mientras tú vas subiendo, va doblando para la derecha Hasta que el avión te quede la parte de abajo de frente a ti Cuando esté la parte de abajo de frente a ti, entonces ahí tú le comienzas a dar para abajo Para bajar, para abajo En la palanquita derecha Y ahí tú haces un one-air y crossover, le cae atrás al tipo De una vez Pero maldita mierda, ya me están dando Oh, sí, es el mamaco de vuelta Ok, ese avión en el final Y es que es habladoria Ay, nítido Yo, ¿por qué estos mamas guapos me caen atrás de mí? Yo que no sé a vos los aviones Mira, lo tiene el Evo 4 ¿Qué nivel tú lo tienes? Nivel 1 Pasa el control, ven, te voy a enseñar No, no, que tú no vas a ver, loco Pasa el control, te dije Pasa el control, te dije Te lo paso ahora, espérate, déjame explotar esto Ya yo sé lo guayna, lo controles Acá tú disparas el R1 Sí En cambio el armamento Al triángulo Ok, ya Y la bomba, el disparo, el de la derecha Y el L1 ¿Qué hace el L1? El L1 apunta adentro, adentro Tú le das la X para meterte adentro Cuando te metes adentro le das a L1 Ah, tú tienes los botones virados Tú tienes los botones virados Tú tienes el L1 como el R1 Y el R1 como el L1, hola Digo, tú tienes el R2 como el R1 El R1 como el R2 Güey Espérate, espérate, espérate Que no te tengo Y este palo Mira el avión alante de ti Ay, pues loco Yo lo vi, ya Rompe el otro, rompe el otro No, desacelera Yo no sé por dónde se desacelera aquí Yo creo que a veces Ahí va En la palanquita de la izquierda Para atrás Ajá, sí, yo le doy Pero que alguna vez se no acelera No desacelera el L1 Tres al taro Le dite uno Ese pana no sabe volar un avión No te dejes Cállate, cállate Cállate Que no sabe volar Mira los Willy que me está haciendo Compáy, pero es que él está mareado Se dejó Te freno adelante en la cara Que maldita mierda tu eres, mira como te cayo atras Yo Y se va a dejar matar tambien Dios, esto es para una chica Que maldita Mira un mamacuaguay despegando Po, ahora Ay dios mio Desacelere hermano Usted no sabe manejar aviones Ate Kun Sube, suelta y control Que te voy a enseñar a manejar Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Yo por que no me he puesto pa y todo asi Acá tu metes las ruedas El se mete solo Mira lo tumbas en el mismo go Ni un tiro Ni un tiro Si, mas de uno Con la bomba A ver como te doy contener No Ahí esta, ahí esta Ahí esta Fetok, ahí esta Dale a la O Dale a la O Es que hay una vaina negra loco Dale a la O Dale a la X Dale a la X Dale a la X No hace nada la X loco Tu lo tienes en R3 Tu lo tienes en R3 Mira lo que te digo Tu sube Y dobla Y despues le da pa abajo No Comprende Lo que esta haciendo el loco Espérate que te hay que Hay que doblar de nuevo No doble el avión Yo te doy a la palanquita pal izquierda Yo te doy a la palanquita pal izquierda Yo te doy a la palanquita pal izquierda Que yo tengo los controles raros A la palanquita pal izquierda loco Tiene que doblar La palanquita pal izquierda Tenia que doblar Y no se estabilizó Y esa mierda Ahí mi Madley Tiene un toyo en ese controles Porque la X en el R3 Ok yo pongo a brincar por ahi Tiene que darle a la X Y le di como 20 veces a la X Y nada y yo ok Bien Coño Tilson No 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 Pero y que que me esta dando า os Y No La eha liado, que que que, que pasó ahi Pero esperate, esperate esperate Tani, Tani Tani, Tani Tani, Tani, Tani Tani, Tani Una mamahuana Una mamahuana Oye, una mamahuana Es cuando te dan pila de palo Entonces te di un pila de palo Que si te dieron pila de palo Te dieron pila de palo ¿Pero cuánto terminó? ¡Ponio! ¡Tilson! ¡Ponio! Compad pero sal a jugar ¿No más quiere dejar salir también? Pero dile que te de otra Ahora que tú no estás hablando por teléfono Dile que jueguen a otra Ah no Hanset Hanset, Hanset, tú no eres su papá Tú no eres su papá Hanset, tú no eres su papá Porque si él te ha ganado dos Y tú nada más le has ganado una Si tú has ganado tres Y tú nada más le has ganado una Tú tienes que ganarle tres Para decir que tú eres mejor que él Tienes que ganarle tres más Para poder decir que tú eres su papá Oh Amén Ahí no ha ganado esa dificultad ¡Ey! Yo desgraciado viene atrás de mí Era para su vida Estos mamó Son unos trajes Loco Son aviones altísimos Que me le pongan información Que... No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Gracias. 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 Dónde te toca jugar ahora en Hans? Dónde te toca jugar ahora en Hans? pero esa esa cuenta en la liga o como a no eso es un boca anda el diablo compran con wilson ahi esta virao esta virao vamos a ver si tumbo un avión vamos a ver este azulito vuela mas bacano que el diablo ya me digan no lo cogiste ay yo lo cogí no lo cogiste que lo cogí no lo cogiste ok si no lo cogí seguimos 4 4 4 5 5 6 9 10 11 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 16 16 20 21 22 23 24 25 25 25 de aire 75 man de aire pero delante de ti ahí está así yo lo vi ah pero que viene uno de atrás de mí tienes que embalarme para acá para que no me caiga atrás oh my god cuando yo cojo para acá ya no me caiga atrás porque para acá hay pilas de cañones de aéreos no tumban oh my god ay no maría no 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 Yo sé cuál es el Highland ¿Cuál era el otro? ¿Varucí y cuatro era? Ya lo en el Highland yo era duro Ya lo sé Ah, ok Ah, ok Ah, ok Y tu hijo que esto es rápido Vamos a dejar más huevo, mira nos hemos murió Vamos a dejar más huevo El tengo abajo la sábana para que no te llegue el aire No me voy a poner una media con cinco botes en la cara, va a seguir El bueno, va a seguir La papa ha pegado hastabar Y va a seguir Enfiel en el over shift Ahora el pincel Ahora un gran pincel y está bien detrás con el pincel No es fácil llegar a tu pincel a un pincel tan alto ¡Qué habladores! As long as he keeps it above the letters Throw on to first in time so the leadoff man is set down to open up ending number 8 One gone here in the Giants half of the 8th and now stepping in is Mike Yastrzemski Swing and a little blooper to center Gonzales ranging into the outfield but he won't get there it falls in In is the third baseman Evan Longoria Yes, he'll take a look at ball one He's hitless in three at bats to this point Yeah, yo, yo, hey Con el dato hace de amable The 1-1 home About in front there as this one's pulled off to the left side Possible go ahead runs on first one away Again, another... Okay No, rompa no, rompa no, rompa no, rompa no... Ya yo llegué con el dato aire amable ¿Más�os? No, no he's dead ¿Qué? I've taken it out of a sec I've gone down No, I've eaten I've known him is a good guy I've been a good guy Ok, put up it on the right ay que como dejo que acotado estoy pensando en comprar un vaina un stem para la cama poner la televisión a la cama saló cómodo que jugó acotado con el fin de la carta de pinga con compadre es lo mejor del mundo claro que no lo seguí sobre todo porque el joven nosotros los viejos nos cansamos de una vez de estar sentados en la espalda muchacho la espalda que me pone a mí que no me puedo mover si tuviera la televisión más cerca de ahí tengo que comprar un vaina un wireless hdmi transmitter y después claro y después de eso encima de eso hay que poner la vaina cable la televisión para que llegue para acá me compro un stand y la puerta está lleno de gente aquí si aunque yo quiera no puedo hacerlo no se muere loco no se muere loco tu me tienes alto el mismo tipo como cinco minutos tirándole el tiro loco no le pegó el tibo eso son de mentira eso ese es el vaina de ají el ídolo el ídolo de ají wow desde que la UEFA le apagó la luz jamás volvió a sonar wow no fue el sufrimiento y caí y lo mataron ¿Dónde estás vida, compadre? No tengo, no tengo Oh, ya me dio Porque yo estaba repartiendo vida por todos lados y ahora no tengo Hombre, yo no estoy usando el médico, loco ¿Y este pana? ¡No! El jugador está comenzando la noche a 0-2 para la noche Hoy nunca está claro Hay una pequeña gana para empezar en la amabilidad Pero creo que este juego todavía puede volver rápidamente Un jugador de la base sobre el này Podría ser exceso para salir algo Hay que ver, está disparando Hay que ver ¡Suscríbete! Es que se te hagan primero ¡Hey! ¡Checkea este! Y no está en forza, quiere 3 Y va a salir en la tercera y eso en el aire si es un amadí para cortado no tu puedes ir para así pero no apunta por eso es un amadí para cortado oh maldito toyo te voy a dar una luz yo no se porque en ese juego refío todos los naipe dando tiros eso es porque en este juego lo pusiste así y tu no le de la cabeza no lo mata de uno ese juego está basado en eventos de la vida reales pero jeje déjame darte una luz si una bala de una naipe te cruza a menos de un pie de ti esa vaina literalmente te arranca la carne perdón pero eso es lo mismo que carlo dure que una jabladoria no no debes ser mas real el juego porque esta basado en hecho de la vida real en el barro fue uno lo puse así de la cintura para arriba tu matabas de un tío esta bien si te dan un pie en el highland tambien pero sale lo duro que es una naipe muchacho te ha dado a ti no tu nunca ha ido al range a disparar a los naipe no compay oye el hoyo que deja una bala de naipe en el papel ese es casi el tamaño de un baena de una bola de vacabona el pipo jugarelo adoro eso es eso con algo los hoyos que te dejan una escopeta bello los pebes que te dejan una escopeta dejan unos hoyos no son grandes, grandisimos así como una bola de baseball son como... como bolones mmm esos hay naipe chacho segui te creas no 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 te creas tu uno mete un choconazo un agente de frente y no muere y esa mierda no la escopeta de aqui son el final oi aqui dan duro en un momento me voy a quedar no te creas 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 que no te creas no te creas no te creas no te creas Oh. Oh, I see. Qué bueno para él. All right, I'll see you. Yo, pero ese mambo ahí se mueve Mira, 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 mira